Hoy les voy a enseñar a hacer una ofrenda. Para este paso vamos a necesitar papel picado, flores, alguna foto de nuestro familiar, del familiar que hayamos perdido, peladoras, fruta, dulce si haya sido un niño. Bueno, vamos a empezar. El primer paso que vamos a hacer es con el papel picado, adornar la mesa en donde vamos a poner nuestra ofrenda. Yo lo estoy haciendo con cualquier tipo de color. En este caso hay que hacerlo con morado, negro, azul, fuerte, de cualquier color, en especial naranja. Ya que hayamos terminado, vamos a poner la foto. Ahora vamos con las flores, vamos a ponerlas lo más cerquita del papel picado. Vamos a empezar con la fruta. Se quedan casi igual los dos lados. Yo los estoy haciendo de los tres lados. Si hayan sido un difunto niño, hay que ponerle dulces. Ya que hayamos terminado, yo compré esta ofrendita chiquitita. La vamos a poner adelante de la foto. Vamos a seguir con las flores. Las flores son muy importantes para el alma. Vamos a seguir. Y el último paso va a ser la flor. La veladora. Esto que va a alumbrar el camino de nuestro fiel difunto a esta ofrenda. Bueno, ya que hayamos terminado, nos va a quedar así nuestra ofrenda. A mí así me quedó. Pueden hacerlo como ustedes gusten, ya sea de forma real. Bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.